Agro Show Copronar, vigésimo segunda edición, uno de los eventos de agronegocio que reúne lo mejor en tecnologías, innovaciones y tendencias para el campo, los días veintitrés, veinticuatro y veinticinco de febrero dos mil veintidós, local, campo experimental Copronar Naranjal, la vitrina del agronegocio en el sur del Alto Paraná. Agro Show Copronar, vigésimo segunda edición, será aún más innovador, venga a conocer.